¿Qué onda queridos amiguitos? Pues nuevamente estamos haciendo ahora un streaming sobre este simulador de autobuses, de simulador de camiones Y bueno, vamos a escoger un trabajito, quiero decirles que la verdad es que soy muy amateur en este juego Ahí está mi avatar, ¿qué onda? Este es el trailero Ray Attack transmitiendo para ustedes Mostrándoles algunos de los jueguitos que la verdad es que pueden ayudar a pasarte el tiempo en esta cuarentena Que estamos viviendo hoy en COVID-19 Así que vamos a darle, quiero decirles que no soy muy bueno Quiero disculparme de antemano Porque la verdad es que, este, si se pone el camioncito, si se pone luego medio rejego Sobre todo para estacionarse y demás Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, esto, pues echarle a andar, ¿no? Déjenme pasar, ok, ya está Vamos a alinearnos para enganchar el camion Otra poquito Que bueno que no hay nadie con estado, porque la verdad es que luego se me desespera Que me están diciendo, es que estoy muy wey Pero bueno, vamos a cambiar de vista para podernos Podernos en reversa Y si con eso enganchamos, ya estamos Perfecto, vamos a cambiar de cámara Ok, sí, vamos a Vamos a A manejar seguro Como dijo la señorita Ok, vamos a hablar a la izquierda No venía nadie, vamos No te hicimos Ahora sí Vamos, vamos La verdad es que está bastante tranquilo este simulador de camiones Este, tiene buena velocidad Y otra de las cosas que ustedes pueden ajustar es la velocidad, efectivamente Obvio, como en todas las ciudades, cuando entras, pues tiene margen Y tiene, pues Ok, ya nos marcó que tenemos 7 minutos para entregar la carga Esperemos no excedernos de esos 7 minutos Vamos a ir muy seguros Vamos a cruzar esta ciudad para podernos meter a la carretera Y seguramente viene por ahí un entronque Déjame ver si es un entronque No Ah bueno, sí, más adelante Vamos a ver si no tiene semáforos Continúe straight O nos pueden penalizar Que esa es otra de las cosas de las que tienes que tener cuidado No, no hay ningún, este No hay ningún semáforo Entonces vamos a seguir Vamos un poquito rápido Vamos a bajarla Turn left Ok Vamos a dar vuelta a la izquierda Epa Bastante buena nuestra trayectoria Y bueno, pues hasta aquí ya entramos a la carretera Sin ninguna sanción No tenemos ningún problema Turn left Es como media mandona Vamos a poner el control de velocidad Vamos a activarlo Que vaya a 60 kilómetros por hora Para no ir tan estresados en la velocidad Aquí lo podemos ir mediando Podemos subir a 70 kilómetros por hora O podemos reducirlo a 65 ¿Qué es lo que nos va a dar la pauta? Pues principalmente el límite de velocidad que tengan en las ciudades A donde vayamos a entregar dicho, este Dicho pedido Que aquí nos marca, pues que Que deberíamos ir a 44 kilómetros por hora Pero bueno, no he visto ningún mensaje ni anuncio Que nos indique que debemos ir menos Ahí vemos adelante Vamos a apagar el control de velocidad Para que podamos tener el control sobre la aceleración Hasta aquí pasamos bastante bien Bastante bien Pasamos Uy Bien, vamos a activarlo otra vez El control de velocidad Y vamos bastante, bastante bien Nos da oportunidad para Para poder tocar la bocina Prender las luces Hacer un llamado por radio Warning Warning perro No voy a traducir eso Ok Ok, 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 ok Miren, a ver esa camioneta Uy Shit Shit, 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 shit Shit ¿Vieron lo que pasó? ¿Se dieron cuenta lo que pasó? Esa maldita camioneta fue la que me La que nos chocó En realidad nosotros veníamos sobre nuestro carril Y nos está marcando 4 minutos 13 segundos para poder entregar la carga Y acabamos de perder un valiosísimo Pero un valiosísimo Minuto Esperemos llegar en tiempo Y se dieron cuenta Que este tipo Me chocó No lo choqué Me chocó Iba por el lado derecho Y hasta vieron que volcó El, este El, 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 el camión Este No vamos a parar en la A cargar, este A cargar gas Vámonos tendidos Con abandidos Porque ya perdimos demasiado tiempo Traemos suficiente gasolina Como para poder O más bien diésel Como para poder llegar Entonces ya le subí un poquito La velocidad Vámonos a 80 kilómetros por hora Why not Y ahorita Vamos a ver Vamos a recuperar el tiempo Nos está marcando en el mapa Que Tenemos 3 minutos para llegar Y La próxima salida la tenemos A continuación Entonces vamos a poner Nuestra direccional Vamos a apagar El El control De velocidad Nos vamos a acercar A A la salida Ok Si, si, si Gracias Gracias por avisarme Esa camioneta va muy lenta Tenemos un poco de neblina Vamos bastante Bastante bien Ahora si Vamos a acelerar Acabo de activar El control de velocidad Para ir más cómodo Quitando la direccional Y Vámonos Hay que centrarnos Un poquito Y vamos Bastante bien Nos quedan 14 kilómetros Por Este 14 kilómetros Y 2 minutos Para poder llegar Ok Vamos a ver si lo logramos Queridos amigos La verdad es que este 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 Simulador está bastante Bastante bien Ya veo que Es muy probable Que si lo hagamos Uh Tenemos un semáforo Adelante Pero no No alcanzo a distinguir Está en rojo Está en rojo Ya sé que tengo que continuar Derecho Pero El semáforo está en rojo No puedo continuar Si el semáforo está en rojo Sale Vámonos Verde Vámonos 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 Se supone que ya llegamos Estamos muy próximos A llegar A arribar A entregar Y bueno Creo que es doblando A la izquierda Vamos a poner Aquí No Todavía falta Un poquito Continúa Teníamos un minuto Diecisiete Para poder Entregar la carga Ya sé Que tengo que dar vuelta A la izquierda Si no me estrellaría Vamos a cuarenta y siete Kilómetros por nada Porque la verdad Vamos un poquito Rápidos Porque perdimos Mucho tiempo En ese accidente Que tuvimos Vámonos A la derecha Vieron eso A ver Vámonos 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 Hoy Vámonos Hoy vengo Me cobraron 50 dólares Ok Pero la verdad es que tengo 18 segundos para poder entregar esta carga Y hemos llegado Y hemos llegado 9 8 7 6 5 Sale Muy bien Frontal 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 De la perfección Dice por aquí Vientos Bueno pues nos penalizaron 350 dólares Pero aún así alcanzamos a subir Tranquilo Ok No se la caer 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 Horks Mobile Play now Ya Bueno pues eso es lo malo De que posean los Este Listo chicos La verdad es que esta fue Una Este Una entrega En el simulador De camión Simulator 18 Simulator 18 El camión La verdad es que Pues si están medios aburridos Y quieren hacer unos trayectos largos Pues la verdad es que está bastante bastante interesante Así que Ahí se los dejo chicos Y bueno Si algún día quieren rodar conmigo Mándenme un mensajito Y con gusto me conecto Y podemos rodar en Convoy Bueno pues yo soy su amigo Rey Attack Me despido Hasta el próximo enlace